La furia me hace presa De los sepsabruptos Que saben traspasarme Sin un santo y seña Envuelto en el exceso Suelo ser injusto Mandando a la cordura La mismísima leña Discúlpeme mis padres Cuanto fastidiado Disculpe el animal Del que me alimenté Discúlpeme planeta Por adelantado Yo te he contaminado Y contaminaré Perdone el más sincero Por ausentes versos A quien me dio su amor Y no correspondí A quien le dije cóncavo Y fui convexo A quien salvó mi vida Y no le agradecí Dispense en mi niñez Tan mal disimulada Y a este adulto rufián Obsceno y cara dura A la anterior canción Dejarla embarazada Y pedirles que me acune Esta criatura Disculpenme enemigos Por sacar los codos Quien no ha querido un rato De hibriar el balón Y aunque de viejos polvos Tengan nuevos flujos Me sigue germinando Luz del corazón Puedo pedir perdón En todos los gradientes Pero debo seguir Sin arrepentimientos Hay tan disimiles maneras De estar muerto Que sigo dando guerra Yo soy Un sobreviviente 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 Gracias por ver el video